Determinación en todo momento para lograr mis objetivos Definitivamente su humildad Porque creo que la esencia de todo ser humano debe ser la humildad Pensando en que todos somos iguales y nadie está por encima de nadie Definitivamente su bondad por los cuidados que nos dan en tiempos tempranos Sobre todo de la infancia y sobre todo por traernos a la vida Lealtad definitivamente porque es lo mismo que encontrarán en un servidor siempre y en todo momento Ser obstinado y buscar de manera terca en ocasiones mis objetivos La lucha social Ser punta de lanza de grandes causas Definitivamente un día en familia y un día con mi querido hijado Dalí Hernández Que me da mucha felicidad y me entusiasma todos los días para seguir adelante Perder a un ser querido como fue el caso de mi señor padre Que fue mis pies durante 18 años que lo tuve conmigo Como siempre lo he dicho Un luchador social que deje un legado importante para la sociedad mexicana Y sobre todo que sea recordado como un hombre que siempre fue fiel a sus convicciones Definitivamente en México por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres Y sobre todo por esta indiosincrasia que tenemos todos los mexicanos Sin duda alguna el blanco porque simboliza la transparencia Y el color verde que es sin duda alguna esperanza para lograr todo lo que te propongas Claro que sí, el cempasúchil por sus colores Y si me preguntaras algún árbol yo creo que el roble por esa majestuosidad que tiene y fortaleza Sin duda alguna el águila porque creo que tiene una gran capacidad para transformarse Y para seguir adelante incluso después de este proceso de transformación Que sabemos que tienen estas aves Amado Nervo y Jorge Luis Borges Claro que sí, Octavio Paz y Jaime Sabines Definitivamente que sí, yo creo que Superman La mujer invisible de los cuatro fantásticos Ah, sin duda alguna esa es una de las mejores preguntas Pues sin duda alguna el maestro Agustín Lara Mi señor padre y mi madre que siempre han estado conmigo en todo momento impulsando mis sueños Eric, simplemente para los amigos La mentira, yo creo que la lealtad es la parte fundamental de la esencia del ser humano Yo creo que sin duda Adolfo Hitler porque promueve la violencia y la no tolerancia en ningún sentido Yo creo que la fortuna de poder resolver las problemáticas sociales y ayudar a toda persona que lo requiera a resolver alguna necesidad en específico Rodeado de mi familia y dejando un legado donde toda la gente pueda recordar que hicimos algo positivo Claro que sí, lealtad, honor y respeto Y esto es esencia y nunca fallarle